Veo el carlador, tío Qué maníaco un paraíso, colega, vaya mierda de este sitio Ya, ya Madre mía, pero si este sitio es para los ignorantes como tú, doctor, ¡eh cojones! ¡Toma! 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 Está de más gorda, ¿eh? Eso no puedo esperar de ti, Copo ¡Eh! Eso yo no me lo esperaba de Copo, ¿eh? Me acaba de fallar, ¿eh? ¿Copo? Me acaba de partir el puto corazón, me lo ha partir por la mitad, tú You, you, you broken this hair My head, my head broken for you Oh my god, eh, doctores Tío, bro No, no, eso me ha doliado Yo, yo no, ni de coña me lo esperaba, ¿eh? ¿De este pavo? ¿Hola? Hostia Bueno, yo tenía otro pensamiento Buah, yo también, ¿eh, Copo? A mí no, buah Totalmente decepcionado Bueno, no te digo nada, chaval Es que el puto, el puto doctor nunca te ha tirado mierda a ti, ¿eh, Copo? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Por la espalda? Los brocos Este pavo es gilipollas Palabra de striker antes de empezar la partida Venga, vamos a ganar la que veo cargador Hombre, me vienen tres tíos Escusas Que no he muerto el primero yo ahora, primo Te vamos a estar recordando esta muerte Hasta que te mueras Son malísimos Vamos a dejarle Marque solo A ver lo que hace Son malísimos Pero va a ganar su cotisimo ¿Tu regalo? Ese ni dispara ya ¿Han matado esos putos conos? ¿Qué hace? ¿Por qué no dispara? ¿Pero qué hace? ¿Entonces son buenos, no? Yo dije que eran malos ¿Cómo te han matado esos conos? ¿Qué dice que eran malos? ¿Y estos te han matado, tío? Hombre Son full escudo y con vaca Cuatro maricones Te acabo de dejar el cojete Parece que puedes ponjar ahora mismo Te han dejado el culo como puedes ponjar ¡Empujaros, tú! ¡Vamos a retain, vamos a retain! ¡Vamos a retain! Bueno, ahí, ah, vale, que hay retain No la uso, no la uso ¡Vamos, vamos! ¡Pajeros! 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 ¿Qué pasa estos stats, porfa? Eso es tu nombre de Fortnite Ahí ¿Cómo, cómo? No, no Bid, le digo, me pasa este nombre de Fortnite Que te quiera agregar, porfa ¿Por qué no explota eso, tío? Nice Madre mía, menudo falling He can do nothing Vamos como simios, tío, a por todos, loco Lanza cohetín, tú ¿Tenéis cohetín? Que me queme de cohetín Toma el cohetín, no tengo cohetín Yo tengo uno en cohetín Marqué hay un 50 en aquí, pues yo Tú deja la gana así, tío Tiro, tiro, Uriah, tío Wey, 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 wey Tu puta madre, tío Escúchame, me ha dicho un tío Malo, a mí malo, me ha dicho un pavo O sea, me ha dicho un tío malo a mí Toma, bájate, bájate, madre Juego 4000 partidas, en la gacha y en la gana Voy a ir con el avión Vaya Me deletea, que me deletea el puto cono Cómo no te muevas, cómo no te muevas, cómo no te muevas Cómo eres gilipollas, tío Tengo un botiquín, no problema No problema, tengo un botiquín Lanzadering ¿Y si me gedeas hoy? I'm going, bro Por pirámide, por pirámide Le voy a poner, pero es que no me he llegado a la cabeza Me he chubo unas manzanukes Vámonos, tío ¿Qué vais a hacer, tío? Como huele Tengo que cargar en todo Tengo que cargar en todo Estoy tomando el botiquín Suben, coño, deja el fucking morir Vamo, vamo, mira, mira a la izquierda Más de miña No me dejo lanzar vuetes, cabrón Venga, y ese, tío Me remata ya, tú Cubre, cubre Ahí se le da la mano No me remate Es que le da tu puto compañero, gordo Pollados, venga Es que venga ya, tío Al norte del puto avión Lo estáis gileando, eh ¿Veis? Hola, hola Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, alguna Buena, buena Tío, no ganamos ni para atrás, hermano Tú, esto no es todo Esos son los que me mataron a mí, eh Sí, sí, sí Atrás tiene uno, creo, eh ¿Estás detrás de ti? No Escuchame, no he visto la bala No he visto como la da la bala, bro O sea, no he visto como se ha desmayado Y ese vas, colega severe Al puta morro, colega La tono de lesionooo Ah, sup ergonom Bueno, Copo, a veces hay que sacrificar compañero Ahi Mark Idai ¿Puedes bañar al Bih Lirico porfa? ¿Tayman? ¿Cómo? ¿Se llama? No, al Bih Lirico, dale al Taiman porfa Muy tonto No, al Bih Lirico No, es el que no ha seguido, este vas más tonto tío ¿Tres pases pagados por papi? ¿Tres que tienes? No se, no se que diga Fede malo y tiene 4000 jugadas y 80 ganadas Tú, dejad de meteros con el chat, pesados Es un inútil ese pavo tío Oye, ¿ya sale ocurriendo mal? Joder, como un... Eh, eh, has sacrificado copo tío Como un pussy he salido corriendo ya de ahí Ahora vuelvo más fuerte ¿Tú no tenías vendas, doctore? ¿Tú no? ¿Tú no tenías vendas? No tenía ni amigos ni vendas, ni nada Palagandonao Bueno, amigo se llama cualquiera ¿Qué vas a prisión? Si Eh copo, a mi no me hablo eh Hola Yo tengo rencado acumulado ahora No, no te va a reanimar, ten cuidado eh Necesita ver a Marquis jugar Pero si está manqueando, pero lo más grande Eh, ahí, 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 hijo, quítalo Vaya Vaya Buena 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 Eriti No te fallo entonces Pégate Escónden, escónden Escónden, que te vienes Vaya Te explico ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es más malo que los otros colegas ¿Has visto los otros colegas? Pues todo de la misma medida Un video ¡Un video! ¡De video nack, de video nack ¡Chugging! ¡Hostia! ¡Has que video nack! Chugging s**t a little beat vao 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 chugui chugui estan esmallao omg sorbeting vaya ¡Sí! ¡BOOOOOO! ¡Ey! ¡Ey! ¡Pues el pavo! ¡Te haces mi ojo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Te lo ha flicado! ¡Te lo ha flicado! Yo no sé cómo nos ha quitado el piento, eh Ya es Porque es malo Me ha puesto al puto lado El mini, el mini Chugging el mini Tú lo soy el mini, chaval ¡Venga! ¡Venga! Y tanto, chaval, y tanto ¡Venga! La partida ha llegado a tu cuerpo ¡Ey! ¡Ese es el puto tono, oye! ¡Ese es malo! ¡Ese es malo! ¡Ese te ha quedado parao! ¡Y no se mueve, dicho! ¡Ese te ha quedado parao, cojono! Yo venga ya Pero ¿quieres uno más que cuando hay espadas, se empada, tío? ¡Madre mía, andando para atrás, chaval! ¡Pero miralo! ¡Este es malo! ¡¿Y os da la grieta?! ¡¡¡¡UY! ¡¡Uy! Y me tiró una puta grieta y todo su puta polla colega Nice try Nice try Oh my god Joder Has empezado a jugar hasta mañana Tú tío viviste el nuevo juego de moda tío Vamos a jugarlo ¡Venga más! ¿Qué pasa por lo que pasa? Espera ¿Qué le dice una cosa y me la ha apoyado? ¿No ha sido? No, ya la hemos acabado desde una Lo respeta, eh El boliche de mierda Sí, el boliche ¡Boliche 23! ¿Cómo Mike? ¡Colega! ¿Quiere un huevo a decirme eso con ese nombre de mierda? ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Pido un A-Kill Bueno, nos tengo que garrilear, eh Va, va a morir con 19 kill Si la siguiente fase es un poco buena es el palante. Hombre, pero si es que el nivel que tenia de esos nos van a matar. Si no es que la de joda. Si habian empezado el juego esta mañana, pues nos vamos. Vamos. Vaya. Otro burto. Otro burto que salen todos los pavos en el Fortnite, colega. Ida por el pase este. Este encima tu, pero otro tu. Esta es la tipica partida que los conos hacen 40 kills, colega. Bueno, 40. Vale, Vaya. Que hace, que hace, que hace, que realiza. El que hace, que hace. El que hace, que hace. Que pago loco Hostia puto Funcionando Recuerda esto, con 19 kills mueres Me va a caer a otra squad y luego va a llegar un puto bulto como ese con el pase Y te mata Mira, 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 estos a lo mejor no son tan ciegos eh No, no, que va tu, ese va tu Ese no sabes donde viene tu Ese no sabes donde viene Venga ya colega, venga ya Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Eh, son mas malos tu Viste el chino primero Ahora malísimo Está girado en plan Que pasa, que pasa, que pasa Viene gente, viene gente Que pasa, ¿Donde? ¿Donde? Que pasa, ¿Donde? Osea Esa squad era, uno que avisaba Otro, es otro el que moría primero Y el otro ya el que moría El que se ha dado cuenta donde estaba Y te iba a apuntar, pero se ha llevado un barra en la boca Jajaja Ay, Dios Hostia Bueno, a la derecha Esos son los squirmid players Mira, ahí está asomando la cabeza de izquierda No hay nadie ahí Si Ooooo No has dicho yo con 19 Ahora de mega, he hecho corriendo y venga Venga, venga, venga Bueno, no ha sido he hecho pero... O por lo menos, he hecho esa daimear, por lo menos Bueno, eso daimear, una balada cualquiera Eh, eh, estoy muertísimo Jajaja 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 El barrio de los co... WOOOOOO Venga Esa es la que hacía de infiru Mata, remata Venga, tío, venga Madre mía Madre mía Son marinos, es que te es marrísima Esa es marrísima Trat? No, aquí mueres, tío Ay, ay, ay Venga, son tres, venga Venga, estamos con la brecha ¿Qué haces? Se me disparan, tío Venga Y vi, y vi Se va a bajar una Se va a bajar una Se va a bajar una Me piro AHHHHH No, no te pira No te pira No te pira Me he quedado en la puta tío Estaba mortisimo No te da ni una bala Mira que malo Estaba malisimo No tiene mas hoguering Hay un pavo a la izquierda No tiene ni escudo Esta puta que ciego Tío Bueno te quedo los tres ultimos Ahora un vidrio en algo Joder tío Dos graper loco A la derecha a la derecha La construcción a la derecha No no es la otra La de madera Voy cruzando la otra Es verdad Es verdad 19 espectadores Tu que llevas Madre mía No es la derecha No es la derecha No es la derecha Bueno Para que dispara 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 8 9 9 10 10